... Continuamos con los Pogadíos de Pekín. Ediciones anteriores de esta serie hemos mencionado que en Pekín hay muchos Pogadíos musulmanes. Entonces hoy vamos a presentarles dos Pogadíos musulmanes más. Ah, ¿sí? ¿Y cuáles son? Tortamantín y carne de oveja frita. Ah, mira, el primero sí yo lo he escuchado hablar, es famoso. Entonces primero vamos a presentarles este Pogadíos, Tortamantín. Y este Pogadíos también tiene una historia interesante, ¿sabes? No, la verdad que nunca he escuchado la historia. ¿Cuál es? Entonces voy a contarles la historia al respecto. Un día el maestro de la cocina de la emperatriz Sisi preparó un nuevo Pogadíos. Ella lo probó y como le gustó mucho le preguntó al cocinero cuál era el nombre. Pero él aún no le había dado uno y presa del pánico. Lo único que pensó es que se parecía a un pomo de la puerta de la ciudad, llamado mentín. Así que dijo, este Pogadíos se llama Tortamantín. Los mentín son clavos de bronce que sirven para atornar y consolidar las puertas de la ciudad. Mentín también es uno de los símbolos del poder imperial. Ya hemos conocido un poco la historia de la torta mentín. Ahora maestra Ma va a hacerles este bocadillo típico de Pellín. Ella es de la tercera generación de la familia que lleva más de cien años en este negocio. ¿Cien años? A finales de la dinastía Qing. Mucho tiempo. Entonces vamos a ver cómo lo hace. Ahora, ¿quién se hace hacer esto? ¿Mentín roo bien? ¿Cómo? ¿Masú, ¿síen que se hace esto? ¿Soy un de bien salida? Ah, sí. ¿Quién se hace mentín roo bien? ¿Quién se hace mentín roo bien? Primero vamos a preparar la masa porque haría falta reposar una hora. Basta con utilizar harina de rico normal y agua fría. En el mismo momento, un de bien salida y seis de agua. Así, el bien salida, básicamente, se mezcló bien. Se mezcló bien después, la salida y la salida. A ver, Shenzhen, yo tengo una pregunta. Algo que hemos aprendido en estos capítulos es que todo pasa por algo aquí en la cocina de China. Nada es el azar. Así que nos puede explicar por qué colocar aceite. La comida se hace más. Esto, ¿síen que se hace más? Es un poco de agua. Es una forma de agua. Además, cuando se mezcló, el agua se hace más. La comida se hace más. En la cocina, se hace más. Cuando se hace más, se hace más. Es un poco de agua. La comida se hace más. Se hace más. Así es. Divin threats de pein Antonio. La comida se hace más. Por medio kilo de carne, dirá más o menos 10 gramos de sal, 5 gramos de sal de chino de aceite. Pimienta blanca, basta con poner dos gramos, y estos son varios condimentos muridos, tales como canela, ahí está la india. ¿Por qué usamos el agua de la Cayutana China y no la Cayutana China? Este sirve, juega un papel importante, para quitar el sabor original, para que sea más deliciosa la carne. Esto debe de ser más de un lado, y luego de hacer el huevo, que sea más deliciosa la carne. Esto debe de ser más deliciosa la carne. ¿Puedes verlo? Sí. Cuando reponer con dificultad, así ya tiene suficiente consistencia. Vamos a probar. Ahí. Ay, súper dura, está súper consistente. ¿Para qué? toldo la carne. , y está listo. Se comparte más de 10 h. Para dejar más de 10 h. Esto le va a ser más difícil. Debe menos, debajo de solo para hacerlo como fabricado. Esto no es muy fácil de ser más o 중os del plano. Ciudad de pez. ¿Cómo vamos a cortar esta c intercambio? haría falta pegar finamente como é? ¿Qué es eso? ¿Vale? Es un huevo Es un huevo como cebolla ¡Wow! Bueno, 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 bueno ¡Claro! La carne ya está冷ando por 10 horas. Vean, vean, es más cómodo. Así, ya se puede mezclar. Vamos a poner el agua de la cebolla. Y ya está. 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 Delicioso. Ah, sí. Es el secreto entonces. Men aquí lo que se hace. Ahora vamos a formar la torta mantín. UNA OTRA MANTINA. UNA OTRA MANTINA. UNA OTRA MANTINA. UNA OTRA MANTINA. Ahora maestro Maa. ¡Está dividiendo la masa en porciones necesarias! este proceso me parece muy familiar no lo hemos visto cuando hemos preparado ravioles esta parte son iguales se ve más fácil, no sé si en la práctica será más fácil ¿quiere intentar? bueno, vamos a intentar a ver, para envolverlo ahí la verdad que parece más difícil de lo que es ya sale el ahí se va a salir relleno, no puedo el relleno no se puede salir si sale, ya no se puede cerrar bien la masa claro, ¿cómo lo hace? desde fuera hay que practicar mucho yo creo, ¿cierto? a continuación vamos a cocinar estas tortas la cocción de la torre de mentin es muy sencilla colocamos aceite en la fridora luego ponemos las tortas primero por el lado listo dejamos cocinar por unos minutos moldear, untarlas con un poco de aceite y rociar con un poco de agua las tortas de mentin estarán listas rápidamente y con un hermoso color dorado vamos a probar gracias primero haría falta romper con los palillos la masa para que salga el jugo y para no quemar claro, porque están recién cocinados muy caliente entonces, ¿cómo se rompe la masa? ¿así? así ajá y después ahí está con cuidado, ¿eh? muy caliente a ver ahí ahí sale un poco de jugo mmmm está muy rico se parecen a las empanadas tienen relleno de carne muy delicioso pero de verdad tengan cuidado con el jugo porque uno se puede quemar muy delicioso realmente es un bocadillo favorito mío cada año tengo que probarlo varias veces es la calle gracias gracias no se vayan pronto presentaremos otro bocadillo típico de pechín ahora vamos a hacer el segundo plato musulmán también famoso de pechín carne de oveja frita hoy maestro Yao va a hacerles este plato delicioso ¿No? 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 好ugenio ¿No? ¿ mogelijk? ¿no? ¿ mil Why tanto? ¿No? ¿BA淹数工プЛ? ¿No? ¿CO Dz. ¿ zijboundada? ¿ue ambas de aplicación conmu? ¿ swoje操 Krishna ¿no? ¿Etán? ¿No? 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 ¿, no? ¿no? 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 Ahora vamos a empezar a hacer dos horas. Primero, dejar cocer a fuego vivo hasta que rompa el hervor, luego bajar y dejar cocer a fuego lento o medio hasta dos horas. Así la carne se va a poner más tierna, me imagino, ¿cierto? Claro, este te va a cocer para que la carne esté bien cocida y bien impregnada. Del sabor. Cuando rompe el hervor se forman espumas. Por la sangre. Ah, claro, y eso hay que retirarlo, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Pero el chifu se le olvidó poner la tapa a la olla? Sí, el chifu se le olvidó poner la tapa a la olla. No hay que hacer la tapa a la olla durante la coce. ¿No hay que hacer la tapa a la olla? ¿No hay que hacer la tapa a la olla? Una hora a la olla. Una hora a la olla. Una hora a la olla. Pasta de soya fermentada. Generalmente se utiliza esto con el hielo para cocer la carne. En el tiempo, en el tiempo, voy a poner un poco de hielo. Ahora podemos poner hielo. Primero va a poner pasta de soya fermentada y luego la sal. Y se deja cocer más o menos 10 minutos. Luego poner otros ingredientes. Pero esto huele muy rico. ¿Sabes, Chen Jing? Me suena mucho a algún tipo de medicina tradicional china. Tiene un olor muy parecido. Sí, algunos condimentos también se utilizan como ingredientes. Así la carne puede estar bien impregnada de estos condimentos. Porque ya son molidos, ¿no? Claro, mucho más fácil. Después de poner estos condimentos, todavía haría falta dejar cocer una hora más. Ahora vamos. Ahora vamos. Ahora vamos. Ahora vamos. Haría falta conservar la carne en la salsa tapada por 3 horas. Eso es muy importante para que la carne esté bien impregnada de los condimentos. Así sale más delicioso. La carne ya está bien cocida y reposada más de media hora. ¡Ah, qué bueno! Pero todavía no ha terminado la preparación. ¿Todavía no? Sí. Haría falta freír la carne en aceite. No es muy caliente, ¿eh? Después de poner la carne en el aceite, rociar con un poco de aceite de sésar. Así que sale. El sabor es más especial. ¡Oh! Se ve muy rico. ¡Oh! Se ve muy rico. Pero por fuera tiene un sabor, una textura muy crujiente. Creo que está delicioso. Esta carne es muy deliciosa. Me encantó. Cuando viene a Beijing de viaje, debe probar esta carne frita. Muy rica. Sí. Es muy rico. Es muy rico. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Dona en la calle. Blancos. No. Por favor. No. No. No.